¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Esto estamos cayendo! ¡Ya lo tengo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se vea! ¡Aquí está! ¡No se vea! al tiempo. Bien, Sil, prepárense para la siguiente ronda. Demolición. Protejan los objetivos. ¡Enemivo abatido! ¡Granada! ¡Franco tirador! ¡Otra baja! ¡Granada! ¡Helicóptero furtivo a la espera! ¡Granada! ¡Baja confirmada! ¡Está abatido! ¡Deshistoria! ¡Helicóptero furtivo en camino! ¡Bomba desconectada! ¡Amenaza neutralizada! ¡VTOL a la espada de otro! ¡Franco atirador! ¡Todo bien! ¡Blancos destruidos! ¡Flustar aliado en camino! ¡Blancos múltiples! ¡Cornillos fuera! ¡Pasando a enfrentamiento directo! ¡Espera el informe de estado! ¡El falla fuera! ¡Bomba desactivada! ¡Rieper listo para interceptar blancos de oportunidad! ¡Fusil fuera! ¡Bomba activada! ¡Contacto con señal! ¡Blanco neutralizado! ¡Rieper 1-2! ¡Tenemos visual! ¡Rieper preparado y con el armamento! ¡Trabaja! ¡Blancos múltiples! ¡Zona para comunicaciones! ¡UAV en camino! ¡Blancos destruidos! ¡Estamos cayendo! ¡Bomba activada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bomba activada! ¡Vamos! 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 ¡Bomba activada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!